bueno mi gente aqui estamos en un nuevo video pues decirles que miren hoy vamos a hacer ventas nuevamente y pues ahora vamos a hacer pastelitos miren con papas estamos preparando ya las papas y este ahi esta lucy haciendo lo que es lo de los pollo y por ahí ya estamos cosiendo lo que es las caras gracias a dios por los enchilados nosotros pensamos que casi no nos vamos a vender nada porque ya eran las 3 y media casi las 4 y pues había llegado bien poquita gente a comprar pero ya de ultimo ya le tocaba a la gente que esperar porque se estaban esperando y asi y es un buen rato que teniamos bastantes enchilados asi para preparar hasta se la daron ajá se la daron y nadie y nadie y decirles que nosotros era una enchilada conmigo conmigo yo tambien una yo una tambien ay si no nos quedaron para comer nosotros gracias a dios en el dia todo y nos habiamos puesto asi y yo pensé que iba a quedar bastante curtido porque habiamos hecho bastante pero no se fue todo primeramente dios asi no vaya con los pasteles del dia de hoy si porque ayer estuvieron preguntando bastante por los pasteles pero como igual no sabiamos no estabamos seguras preparadas y pienso que los fines de semana son buenos para vender si pero este casi la mayoria hace fin de semana asi ¿Alguien tiene una ciudad de afuera entonces? Hay de controvertura ahí ya. Tiene una dosis. Pues se está quedando mejor así con el pelador. El cuchillo va a salir más grueso. Debe ser, no está hirviendo todavía la salsa. Hoy si le echamos jalapeño a la salsa porque ayer no le habíamos ni la salsa si está hirviendo. Y hoy le echamos jalapeño. No la probé de verdad como había quedado, si picaba. Al curtido no le echaste. No. No. No pica. Si pica la salsa, no. 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 Porque, acá era viejo sorbet. Necesitamos para los estrenes. Si. Necesitamos para el Tawairo. Ah y ayer miren, vino un señor, bueno un muchacho que fue allá algo tardesito ya que habíamos terminado de buscar más enchiladas Porque el que la llave quedó ahí de la esquina se regresó Lo bueno es que estábamos vendiendo así por dólares No vendemos así por pesitos sino que siempre llevaban de dólares Un dólar, tres enchiladas, uno de cincuenta y así Eso fue lo bueno Por eso nos abundó bastante Yo siento que el precio estaba bien, estaba bueno Sí, baja menos De columen, para abajo Estaba rebalsando Ya casi, ya casi Ya solo caer vos trojadísima que la apagaste Sí, porque ya estaba bebiendo También asunto a la cara Mira ese Sí, la Carolina asusta Vaya miren, después de hacer la papa así Como puré La vamos a sofreír con tomate, cebolla Con chile, con mucho sabor De hecho el chile Y ya sacándole lo último El pobre pepino Miren como vengan. Yo vuelvo que es solo papá grande. Eso le estaba diciendo a Yolares. Dice que es solo papá grande. ¿Y cuántas niñas? Cinco. Ah, yo pensé que es como otra niña. No. ¿Está grande o no? Sí. Aquel día una de ellas me picó aquí. No, no pica. Sino que ella se veía. Arde. Sí. A mí una chibolita me había hecho la nariz. Solo llegó a parar y venía. Sí. Ajá. Está quedó fría de mí. Te gustan que le habían reventado. Sí. 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 A mí me encanta comer así la papa pero con sal. Y a mí me encanta. Yo sí no le como papa. A ver sí me encanta. Me gusta más así que frío está. A esto si le gusta la papa así A mi no me gusta Es raro comer papa así Y me llena bien rápido A veces ahora mismo todo me toca Porque me llena más rápido Entonces creo que nos vamos a ir despidiendo Gracias por habernos acompañado Y muchos salditos para todos Bendiciones